Mientras no existe independencia institucional, la impunidad se mantendrá en el país para proteger a los corruptos narcotraficantes y del crimen organizado, que están bajo la lupa de la Fiscalía Norteamericana por sus múltiples delitos. Preocupa que mientras no aclaren sus condiciones políticos señalados por el Departamento del Tesoro, o no tengan juicios pendientes aquí, siempre harán de la suya, sin importar quién los proteja ni se acercará a nadie, como sucedió con el enviado de Estados Unidos a los países del Triángulo Norte, menos a Honduras. Debemos sentarnos los sectores patrióticos a replantearnos la independencia que necesitamos de Estados Unidos, que no es César el rompimiento de relaciones con ellos, sino el establecimiento de una relación de respeto con Estados Unidos que nos convenga a nosotros para el desarrollo. Y solitamente, solo en el país, no tenemos presidentes tras las rejas, aún sabiendo el alto nivel de corrupción que les acompaña. Todo por la impunidad que les dio, incluso la desvergüenza de expulsar a la Masi, que los investigó, informes que ahora están en manos de la justicia de la gran nación del norte. Honduras es el único país de Centroamérica que no somete a juicio a expresidentes, precisamente porque se reparten el pastel en el Congreso Nacional, es ahí el epicentro de la corrupción de Honduras, no nos equivoquemos. Con el juicio de Tony Hernández, hubiéramos tenido que ver inmediatamente después una reacción del Ministerio Público, le hemos visto, total pasividad, total silencio. Desafortunadamente, aquí a los corruptos de alto nivel no se les toca ni como al pétalo de una rosa. Pero desde la sociedad civil se espera mucho más del pueblo, que recién decidió la suerte de quienes lo representarán en el próximo gobierno, porque la actual, pese a que tiene las horas contadas, cada vez miente y monta campañas publicitarias para confundir a la ciudadanía. Ojalá, piensan, que no se trate de desviar la atención porque los problemas siguen ahí. Sí se da indicio de que hay algo más allá de lo que nosotros podemos visualizar en las puertas, ¿verdad? Es decir, pero no hemos entrado ni a la sala y mucho menos a la cocina para ver qué se está cocinando realmente en este contexto. Definitivamente lo que nos toca es trabajar precisamente con las relaciones entonces exteriores para poder dialogar con, no solamente con Estados Unidos, sino que con todos los países vecinos, amigos, aliados de nuestro país precisamente para poder mejorar entonces este contexto que estamos visualizando. Por eso la importancia de escoger hombres y mujeres íntegros que decidan para los próximos años, porque habrá que escoger un nuevo fiscal general, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la República, a los concejales del Tribunal Superior de Cuenta, entre otros. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.